Hola, bienvenidos a Marcando Páginas. Hoy, en nuestro segundo episodio, nos acompaña Gabriel Eversberger. Él, más conocido como El Gay Gigante, es un ilustrador que se ha hecho famoso en redes sociales por su trabajo que es una mezcla entre una confesión y una infección revolucionaria a lo que significa ser gay en Chile. Muy amigo de Joven Yalocada, que es Camila Gutiérrez y la escritora y dibujante del diario de un solo, la Catalina Wu, Gabriel nos viene a comentar sus experiencias como, obviamente, homosexual en el mundo de Chile, y además, cómo ha superado los miedos y cómo ha trabajado de a poco, lo que significa reconocerse y ser parte de esta sociedad, no solamente como un escritor gay o como un dibujante gay, sino como una persona íntegra. Acompáñenos a investigar un poco más en la vida de Gabriel y un poco en la mente de El Gay Gigante. Vamos. Nos acompaña hoy día Gabriel Levesperger, más conocido como Gay Gigante. Gabriel, bienvenido. Gracias. Gabriel, lo primero que quiero preguntarte sobre el libro es sobre la forma. Tú elegiste hacer un libro que es solo en rosado. Y esto es algo que se repite un poco con la Catalina Wu, que también es solo en azul. Y Olea, que dibuja con detalles en rojo. ¿Por qué? En mi caso, tengo como un diseñador gráfico. Entonces, por un lado estuve pensando en la economía del libro, o sea, en la respuesta más fome. Pero el tema de la sobreexposición como el rosado, en realidad es magenta, tiene que ver con una reflexión en torno al machismo. La homofobia es una manifestación de eso. El machismo es, para ponerlo súper simple, en el fondo, sentir o pensar que cualquier cosa femenina es menos que inferior a, o que no corresponde a cosas que debieran ser típicamente masculinas, como de lo que uno espera. Entonces, hacer que un libro que se llame Gui Gigante, muy visiblemente, y además entero rosado, es muy vistoso, en el fondo es presionar un poco eso. En el fondo esto es horrible para una persona machista, homofóbica, etc. Siguiendo en esa reflexión sobre el machismo, el libro trata mucho sobre el miedo, tu miedo al crecer. Primero, ¿por qué elegir la autobiografía? ¿Por qué ponerla de esta manera? ¿Y por qué hacer esa reflexión sobre el miedo al crecer? En realidad se dio súper orgánico con el libro. Al principio, Gui Gigante existía como viñetas, internet, luego fue un personaje en un programa de radio de Sula, que se llamaba Sudacola, con la Camila Gutiérrez, la joven Yalucá, hicimos la primera temporada. Y después apareció la idea de hacer el libro, que Catalonia se acercó con la idea. Y ahí cuando me di el tiempo para trabajar esto, había mucho material que habíamos desarrollado en Sudacola, porque en el fondo teníamos entrevistados, y en torno a las temáticas que eran LGBT siempre, los entrevistados también, nosotros compartíamos cosas que nos habían pasado a nosotros, lo que pensábamos, y cuando ya habíamos hecho un año de eso, y después yo me, como que le di un año a la labor del libro, ya tenía como todas estas historias que eran mías, pero las había usado como Gui Gigante, y finalmente fue súper natural empezar a unir viñetas que yo ya tenía, como conceptos y todo, con algo que en realidad a mí ya me había pasado. ¿Y cuál fue, cómo fue tu experiencia en Sudacola? Porque algo de eso se refleja un poco en el libro y también en lo que viene después como viñetas online que tú sigues haciendo. ¿Cómo fue el haber trabajado con la Camila Gutiérrez, el haber aparecido en un espacio como propiamente gay, como Sudacola en una radio alternativa? ¿Cómo fue para ti haber trabajado ahí? Fue muy bueno con la Camila, tenemos una amistad muy antigua ya, y confiamos mucho el uno en el otro. Cuando ella iba a hacer el programa, ella me llamó porque quería que yo la acompañara en él, y resultó súper bien, fue increíble. Pero era como juntarse con una amiga, era como, ella hacía una pauta y ordenada y yo llegaba a eso ordenar, se funcionaba perfecto. Pero, en eso mismo, ¿alguna vez has pensado en trabajar, por ejemplo, con la Camila Gutiérrez o con la Catarina Wu, haciendo algo más, saliendo del solo el gay gigante y empezar a hacer como un crossover, un pasarse de un género a otro, no sé? Bueno, los tres tenemos, bueno, no cuenta, pero en el libro Nuevo de la Camila aparece gay gigante, en el libro Nuevo de la Cata aparece también, y en este aparece, o sea, en el fondo son amistades que se van, en el fondo trabajamos en rubros parecidos, estamos generando contenido, y esos tres libros se hicieron al mismo tiempo, en lugares distintos del mundo y todo, pero siempre estamos conversando, siempre se cruzaban cosas. Acá hay también mucho sobre la homofobia y el ser gay en Chile actual, ¿cómo ves tú eso? En Ciudad Cola, por ejemplo, hablaban de muchos temas, como, por ejemplo, Grindr, las citas, el salir del closet a los papás, y también lo tocas acá, ¿cómo ves tú el ser gay en Chile? ¿Satánico? No, no sé, es complicado como en cualquier parte, yo creo, pero obviamente hay lugares donde te botan de un edificio para que te mueras, pero acá no pasa eso. Pero no deja de ser complicado, o sea, cuando, yo no hablo de eso en el libro, pero cuando me tocó a mí, no fue fácil, o sea, en realidad como que a las generaciones de nuestros papás les cuesta N, ahora como que todo el mundo está, por suerte, como más indolente al proceso difícil que van a pasar los más adultos, que me parece muy bien, porque creo que ellos son los que se tienen que apurar con su proceso y entender que, en el fondo, hay un número de personas que no puede seguir tapando su identidad, como, ¿cachai?, modificándose para no molestar. Acá, en el libro hay una cuestión muy particular con tu mamá, que pareciera como que ella está continuamente dándote pistas, como diciendo así como, Depende de cómo lo interpretes tú y yo como que, en fin. Es que me llama la atención porque hay dos páginas enteras dedicadas al desayuno donde tienes algo que contarme. Ah, sí, pues esas cosas pasadas. Hay también la canción de Mekano. Claro, que son como, en el fondo todo el tema del miedo, incluso el nombre gigante, es como nombrar una paranoia infantil adolescente que tuve, que es lo más común que hay. Como sentir que hería el más fleto de la foto, el más raro del ascensor, todo el mundo te está mirando. Eso yo lo sentí siempre y le pasaba a todo el mundo. Y obviamente te pasa en tu casa. Tu mamá te mira raro, te puede estar pensando que tenés caer fiebre, que estás enfermo y tú piensas ahí, voy a avanzar, que soy fleto. Entonces, como que tiene que ver con eso. Ella siempre está ahí como, algo te pasa. Yo siempre estaba con la hueá atragantada, pero... Ahora esa paranoia, por ejemplo, decir que la gente se fije, ¿se te ha ido quitando la... Sí, un poco, pero yo creo que la tenés igual. Como a veces tenés temporadas como muy... de mucha seguridad y como ni te acordás y otras veces... Depende en qué ámbito te muevas. O sea, y de repente va a ir un cumpleaños súper zorrón de tus amigos del colegio. Ya, pues distinto y de repente te podés sentir un poco más mirado, pero también es rollo de uno. Ahí es como con la heteronorma... Sí, o sea, yo no... mira, yo no me rabano mucho ansioso con eso. Como que en general asumo que yo estoy... esto es un coletazo de la paranoia nomás, ¿cachai? Que es hipernormal, eso se tiene que ir pasando. Y lo que decías antes de ir a un carrete de zorrón y todo... Ahí, ¿cómo lidia el gay gigante con el llevarse con, en este caso, los zorrones o el patriarcado? Ya que está de moda esa palabra. Sí, es muy técnica esa palabra, no la uso. Siento que voy a ser vegano si digo patriarcado. Y no soy vegano. ¿Cómo lidia yo o...? ¿Cómo lidias tú? No sé, a lo mejor... no sé, yo tengo amigos zorrones, en verdad, y... Parte de la fauna. No, para mí... a mí personalmente, como vivir adentro de un gueto, un gueto gay o un gueto hetero... ¿Villau te está hablando de eso? Es una tontera, o sea, es como... es volverte tonto, no exponerte a diferencias, onda... ¡Qué lata! Yo tengo un grupito de chicos, de amigos, gays, que nos conocemos hace mucho tiempo, y en el fondo nos hemos acompañado a medida que hemos crecido, los pueblos que hemos tenido y todo. Pero eso no es mi único universo, y hay otros que se mezclan, ¿cachai? Como que creo que ahí está la riqueza y el modo bueno de vivir, o sea, en el fondo... ¿Villau te hablaba de eso en el interruptor hace poco sobre cómo, él decía, mataron a 50 gays y nosotros tenemos que ser 50 veces más gays? ¿Tú estás de acuerdo con eso? Porque él habló un poco... Tengo que verlo para ponerlo en un contexto, porque no lo vi ese día y lo voy a ver. Pero yo creo que si lo dijo en el sentido de que no hay que esconderse, obviamente sí. Y yo creo que también hay un modo de verlo que es como... No tienes por qué juntarte solo con los tuyos, obviamente tenés que mezclar... Eso es, ¿cachai? Onda... Todos nos beneficiamos de eso. Ya que entramos a Orlando, por la masacre tú hiciste una viñeta y recibiste un montón de comentarios. Y entre ellos había un montón que eran negativos. Sí, sí, se ha compartido como 6.000 veces en el viernes de mañana. Yo lo he visto un montón. Sí, está lleno de comentarios negativos, que son súper modeladas de piedra, donde hay cosas que... Y todo tipo de gente, como gente que apenas sabe escribir, con unos mensajes que dan risa, pero en el fondo están llenos de audio igual, y razonamientos que para mí son súper raros, como citándome la Biblia, y diciéndome que Dios, yo soy más ateo. No puedo ser más ateo. O sea, hasta que alguien me pruebe lo contrario, ateo. O sea, para mí es lo más neutral y desde dónde tenés que hablar, para mí. A mí lo que me llamaba la atención, y los comentarios que también tú respondiste, eran bastante los más pasivos-agresivos. ¿Yo? Sí. No, los comentarios como pasivos-agresivos, así como los de... Yo a veces me enojaba mucho y a veces lograba controlarme. Habían unos que eran como de mujeres sobre todo, que eran como, no, yo los acepto y todo, pero por favor no hagan esto, no hagan cuestión de ustedes. O paren de victimizarse. Claro. Porque en el fondo mucha gente en ese texto, que lo escribí yo, pero en el fondo está inspirado en un par de cosas que vi en Twitter, y en el fondo los uní, dije acá hay una relación, no sé qué, lo hablaba, lo armé, y puse el texto, el dibujo, ¿cachai? Hay una parte que habla de que cuán terrible es que en el fondo a este gallo, a Omar, lo hayan llamado terrorista una vez que pudieron comprobar que era de religión musulmana. Y si hubiera sido un gallo católico, los medios lo habrían mostrado como un gallo inestable que mató a unos gallos. Entonces, la parte como el... ¿Minimizar la parte de la homofobia? No sé si hay una parte de eso, pero hay una parte también de la manipulación de los medios, que les conviene que sea, más encima en Estados Unidos están con las elecciones, hay como toda una red de manipulaciones. Y finalmente, lo último que se ha sabido es que este tipo era, por lo menos, era homosexual. Sí, había un rollo raro ahí. No, el gallo iba, de hecho hace mucho más sentido ahora, el gallo iba a ese lugar. Claro, y había tenido una conversación. En la yo tenía una cuenta en Scruff y hablaba con gente, ¿cachai? En ese lugar lo cachaban. Entonces, tiene mucho sentido que una persona de una fe muy estricta... Muy reprimida. ¿Ah? Reprimida. Como muy reprimida, así como muy encerrada en él. Claro, me parecía a la católica. O sea, hay un paralelo ahí. La religión musulmana no tiene tantas diferencias. Hay mucha más gente que la vive de una manera más estricta. Nosotros acaso más, ay, sí, visa, no sé. Pero, en el fondo, a mí me hace mucho sentido que una persona como él le haya pasado lo que le pasó. Porque tenía una tensión entre su fe y cómo él tenía que ser. Que es cómo te crían, cómo crecís, ¿cachai? Todos tenemos algún paralelo a eso. Y lo que él sentía que tenía que vivir. En el fondo, el gallo claramente no dio más. Y puede ser que haya estado predestinado de alguna manera a violencia, a cosas internas. Pero, en el fondo, lo que le estaba pasando era un poco esa lucha interna y tomó la peor decisión de todas. En el fondo, fue una autoagresión y mató un montón de gente. Después de esto, después de lo que ha sonrando, después de haber publicado la viñeta y haber recibido los comentarios que recibiste, ¿te da un poco de miedo, por ejemplo, volver a salir de noche o...? Por suerte, se me pagó la velita hace rato y no salgo nunca. Pero, siempre te puede pasar algo. O sea, no sé, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, tenía una polola en el segundo medio de otro colegio. Y había como una fiesta en el colegio y sus amigos del curso, un ex compañero mío de curso, era compañero de ella en ese colegio. A ver. Típica cosa. Y estábamos en la fiesta, no sé qué, y de repente llegaron mis amigos a sacarme porque los del otro curso me querían sacar la chucha. Estaban enojados porque el fleto del otro colegio estaba volviendo con la compañera. Era como, no me pegaron porque otros buenos se agarraron la muestra por mí. O sea, siempre te puede pasar algo. Ok. Bueno, y para terminar, el libro es súper musical. El libro tiene mucha referencia a muchas canciones, a muchos artistas. O sea, ¿cuáles son las canciones de ahora de Gay Gigante? ¿Cuál es el soundtrack de tu vida en este minuto? ¿Qué es lo que estás escuchando? Estoy escuchando la tableta de Amy Mann. ¿De? Amy Mann. No, no la he escuchado. Ella hizo casi toda la banda sonora de Magnolia, pero tiene una música nueva. ¿Y estilos? ¿Qué más te gustan? Ella es media folk. Ya. No sé, he escuchado otras cosas. Soy malo con los nombres, pero eso estoy escuchando en toda la. Bueno, Gabriel, te agradezco que hayas venido. Gracias por la invitación. Y nos estamos viendo en una siguiente ocasión, en un nuevo programa de Marcando Páginas. Hasta luego.